¡Suscríbete! 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 Tenemos a bienes carteles aquí Se trajo el gorrito para que la garpa coja azul Bueno, estamos aquí con Adessy Ani, yo no sé quién es Ani, pero está bien, en el clave, en la isla. Estos videos van a ser en español, estamos tíos. Vamos a ir a donde vamos. Vamos a ir para pisciones. Después... Vamos a empezar la corrida. Bueno, gente, saludos a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy, por ende. Para compartir un rato entre amistades, aquí como estamos hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Que el Señor nos cuide, nos protege en la carretera. Amado Dios, que estés en el Salvador. Te pedimos el poderoso Hombre de Jesucristo, mi Dios Santo. Estamos aquí compartiendo por las visitas de esta mañana, esta tarde, Señor. Te pedimos que nos cuide, mi Dios Santo, en la carretera. No haya ningún peligro. Señor, de camino, quita toda piedra de tropiezo, todo peligro de camino. Que hagamos una corrida en el día de hoy. Compartamos en amistad con nuestros amigos. Que vinieron hoy a visitarnos, Señor. Oh, mi Dios Santo. Bendícelos a ellos y bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y cuide todo peligro, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Vamos a todos agrupaditos, Señor, en una fila. ¡Masivo, Álvaro! ¡Masivo, Álvaro! ¡Masivo, Álvaro! ¡Ay, ya me duele! ¡Tengo un saludo, Álvaro! ¡Masivo, Álvaro! ¡Los amigos! ¡Masivo, Álvaro! ¡Masivo, Álvaro! ¡Los amigos! ¡Masivo, Álvaro! ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ella, ella! Es una presión de aire Creo que sí ¡Ale, está pasivo, muñeta! ¡Dale algo ahí! ¡Yo no lo conozco, pero es mi pana! ¡Puedo, brother! ¡Claro que sí! ¡Así es! ¡Motor o bicicleta! ¡Ese es el San Juan que trabaja ella! ¡Vamos! ¡Muy apresada! ¡Estamos activos, estamos activos! ¡Ahorita cuando paremos! ¡Te cojo a ti! ¡Ani y el otro! ¡Porque he ido para tu Instagram! ¡Ok, ok! ¡Vamos, que no es motor! ¡Muy apresada! ¡Ella, la yeseta! ¡Tenemos Albert aquí! ¡Estamos activos! ¡Vamos en PR! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Albert, dile algo! ¡Tenemos un block! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Hugging outside of PR! ¡Ya! ¡No vengo preno, Bobby! ¡Estamos activos! ¡No lo haremos! I just came from Florida Just quick and easy